Es el final de Chifarrey, no pude más, intenté, intenté y no se dio. Te comento que no es así. Muchos están preocupados y preguntan, escriben, ¿por qué me voy nuevamente a Perú? Si no soy feliz en mi país, si no está funcionando lo del restaurante, que cómo me ha ido. Muchos que quieren volver y me dicen que tienen miedo al ver que me voy nuevamente a Perú. Pues el caso no es que me vaya porque me esté yendo mal, porque no pude o porque me di por vencido. No, para nada. Este viaje es precisamente para seguir creciendo en este rubro, en esta gastronomía, en esto que ya me arriesgué. Y como les dije a todos ustedes, iba a dar todo de mí, lo iba a dar todo y es lo que estoy haciendo. Así que ahora les digo, ¿qué voy a hacer a Perú? Principalmente voy en plan de negocio. El viaje se tiene que dar sí o sí por el próximo proyecto que se aproxima. Entonces requiere de que vaya a Perú. Voy a ir a ver, a estudiar. No estudiar en una escuela de gastronomía porque el tiempo no lo hay. No tengo ahorita, no cuento con el tiempo necesario para inscribirme nuevamente en un instituto. Solamente voy a ver técnicas de unas y otras comidas que no logré aprender en ese tiempo o que no practiqué, mejor dicho. Entonces eso es lo que voy a ir a ver. Otra de las cosas es voy por utensilios, platos, vajillas, sartenes, cosas que se necesitan para esta gastronomía. Entonces estaré solo pocos días, no más de 15 días, 20 días cuando mucho, estaré por Perú. Mi personal quedará a cargo acá del restaurante junto con mi esposa. Ustedes lo ven haciendo tiktok, somos divertidos, nos llaman locos, pero en su locura están capacitados para hacerse cargo del restaurante en mi ausencia. Así que ellos van a estar llevando las riendas en el restaurante y van a seguir atendiendo la clientela. Esos clientes fieles que vienen a diario a disfrutar, a degustar de lo que es la gastronomía peruana. Ahora, llegando a la ciudad de Lima, ese será el punto donde llegaré. No quiere decir que solamente en Lima estaré. Como les digo, voy en tema de negocios y voy a aprovechar de hacer una que otra cosa. Voy a tomarme el tiempo también de visitar varios lugares dependiendo también la conveniencia. Vamos a estar haciendo lazos comerciales como en hacer crecer tu negocio, hacer conocer tu marca. Estamos abiertos a todo eso. Así que aquel que esté interesado en publicidad, me pueden escribir al privado, comunicarse conmigo porque son pocos días los que estaré por Perú. Como les comenté, son no máximo de 20 días. Muchas personas quieren que vayan a Chiclayo, que vaya a Tumbe, que vaya a Trujillo, que vaya a la sierra nuevamente. Todo depende si se dan las condiciones para moverme de Lima a una de esas provincias. Lo voy a hacer, está abierta a esas posibilidades. Pero como les digo, son pocos días, así que el que esté interesado, vaya apartando su cupo. Escríbame, comunícate conmigo, separa tu cupo y garantiza esa publicidad. Mostrar tu marca, mostrar tu negocio, hacer crecer ese esfuerzo que día a día viene realizando. Para nadie es un secreto que la situación país, tanto acá como allá, ha afectado un poco el comercio. Y siempre es bueno estar metiéndole publicidad, que no es gasto. Siempre como lo he dicho, publicidad es inversión a tu negocio. Así que todo aquel que esté interesado, ya saben, comuníquense conmigo, con Chifa Redifusión. Y bueno, estaremos en contacto. Ya saben, nadie se asuste, acá nada va a cerrar. Al contrario, muchachos, estamos creciendo gracias a ustedes, gracias a su apoyo. Chifa Redifusión cada día está agarrando más fuerza. Lo que viene después de mi regreso de Perú para acá, sé que les va a emocionar. Sé que se van a alegrar, sé que se van a sentir orgullosos. Y sé que va a ser inspiración para muchos más. Nada es fácil, para nadie es menos cierto que la situación es bastante difícil como emprendedor. Pero todo está en las ganas que le pongan, en la dedicación. Si tú te enfocas en lo que quieres y luchas día a día con constancia, dedicación, vas a lograr todas tus metas, todos tus objetivos. Por muy difícil que se vea, que parezcan, lo vas a lograr. Recuerde que si las cosas fuesen fácil, cualquiera las haría. Así que no a la primera debes salir corriendo, no a la primera vas a salir huyendo. Si no hay cliente, no te puedes deprimir. Al contrario, siempre debes tener esa fuerza y esa valentía de levantarte día a día. Seguir luchando por tu sueño, por tu familia, porque te lo mereces. Todo aquel que desee emprender, indiferentemente del tipo de negocio que sea, lo primero que tiene que tener es fuerza, voluntad y creer en sí mismo. Aunque todos pierdan la fe en ti, tú nunca debes perder la fe que te tienes tú mismo. Eso ya cuando lo pierdes, no hay nada que hacer, de ninguna manera va a funcionar. Así que cree en ti, cree que sí lo vas a lograr, cree que sí lo vas a hacer y que vas a llegar a alcanzar ese punto donde quieres estar, a donde quieres llevar tu familia. Y siempre ten eso presente. Todo lo que hacemos es por nuestros hijos, por nuestra familia, por darle una mejor calidad de vida. Todo con responsabilidad, todo con amor, todo con pasión. Y lo más importante, la humildad. La humildad nunca la debes perder, nunca debes perder esa esencia que tiene, eso que te caracteriza como ser humano, como persona. Esa empatía que debemos tener siempre con el prójimo. Nunca la envidia, la envidia es lo peor que podemos tener como ser humano en nuestros corazones. Así que no envidia, simplemente tú traza tus metas y cúmplelas. Sal al mundo, enfrenta el mundo y cumple todo lo que tú te propones. Sé que lo vas a lograr. Yo sé que tú puedes, así como yo pude, tú también puedes. Así que ya saben, mis amigos, mis seguidores, mis suscriptores. Estaré por allá en Lima, estaré en su amado país. Ese país que un día me acogió, me abrió las puertas y me mostró lo bonito y la pasión hacia la gastronomía. Estaré compartiendo con ustedes, les estaré mostrando muchos videos de los sitios que estaré visitando. Habrán sorpresas. De mi parte habrán regalos para algunos emprendedores que de verdad lo necesiten. Si Dios quiere, si todo se da, si se puede, me gustaría realizar una labor social allá en su país. Llegar a un sitio o a un lugar bastante humilde y podamos hacer una olla común, hacer una comelona. Yo, de mi parte, yo cocinar, preparar y recibir a todos esos niños y compartir, pasar un rato agradable. Ojalá se pueda dar, es mi deseo.